Pérez Celedón seguirá siendo sede de ciclismo en este 2024. El entrenador del PZ Cycling Team confirmó a TV Sur que junio tendrá el comienzo de varios campeonatos nacionales que se tramitarán en nuestro cantón. Tenemos los campeonatos nacionales de contrarreloj individual y de ruta en línea, desde la categoría prejuvenil mujeres y varones hasta la categoría élite, igual, femenino y masculino, porque en agosto serían los campeonatos nacionales, también aquí en Pérez Celedón, de las categorías máster. Uno de los elementos que destacó el dirigente deportivo es el apoyo por parte del Comité Cantonal de Deportes y la recreación de Pérez Celedón. El apoyo del Comité Cantonal, claro, para nosotros ha sido bastante bueno el apoyo en lo que se refiere a todas las eliminatorias para Juegos Deportivos Nacionales. El Comité Cantonal nos está dando un apoyo bastante grande, primero con las licencias, licencias que pide la federación para poder competir y participar en los eventos avalados y en Juegos Deportivos Nacionales. Y, bueno, pues transporte, alimentación, hemos estado bien. Y es que hay proyectos interesantes que también podrían concretarse en este año. Para, pues hablar un poquito del apoyo a la Vuelta, que vamos a la Vuelta Prejuvenil y Juvenil a la Fortuna de San Carlos, aparte de eso, la Vuelta Sub-23, que se va a realizar acá en Pérez Celedón, que sí es muy importante, que la presencia del Comité Cantonal y el proyecto de Vuelta a Costa Rica, que también queremos que el Comité esté presente y, pues, ahí estamos en conversaciones. El ciclismo sigue muy activo en Pérez Celedón.